El caso Nisman que no se cierra por supuesto y vinculado al caso Nisman apareció pocas horas después de la muerte de Nisman enfrente de Nisman en una especie de central, lo que se llama una subestación de Edenor. Pegado a la subestación de Edenor había un mini incendio que después se descubrió que eran aparentemente restos humanos de alguien que había sido quemado ahí. Se habló de un indigente después de una indigente después de otras versiones. En las últimas horas sale una información en la que le ponen nombre a la persona que había sido quemada ahí que se llama Alejandra Beatriz Ravena. Todo el mundo se sorprendió, una mujer de 40, 41 años a la que le imputan ser número 32 en una organización de la SIDE, haber sido espía de tal cosa. El tema es que si se supone que está quemada no está viva. La señora Alejandra Beatriz Ravena aparentemente está viva, vive en un lugar determinado, tiene quit, funciona, un ahogado se presentó. El único periodista que vi que reveló la verdadera historia porque nosotros con cierto miedo el otro día en la radio decíamos, pero sabemos esta chica. Una señora Alejandra Beatriz Ravena que pertenece a una familia conocida de la zona norte, además un apellido muy conocido, de lo raro que nadie hubiera sabido que había desaparecido. Federico Fasbender en Infobae fue el único periodista que revela de lo que nosotros leímos cuál es la situación. La señora Ravena está aquí. Hola Federico, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Chiche, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Qué tal? Bien, sorprendido con esto, por fin digo, pregunté tantas veces, averigué tantas veces, nadie me pudo dar respuesta, hasta que vi que vos encontraste la verdadera respuesta. Esta mujer está viva. Está, está, Alejandra Beatriz Ravena está perfectamente viva. Envió ayer a su abogado, a la Fiscalía Nº 19, a cargo de Graciela Bulleiro, que investiga el caso de la mujer quemada en Puerto Madero, para dar notificación de que está viva efectivamente. Es más, pude constatar que, por ejemplo, Alejandra Ravena renunció a su trabajo en el banco ICBC, donde tenía un cargo de gerenta, y terminó los trámites presencialmente en marzo. Así que no había chance de que Alejandra Ravena fuese la mujer quemada en Puerto Madero. Ahora, desde hace tiempo, poco tiempo, mejor, en poco tiempo después de que apareció esta mujer calcinada, o estos restos, se decía que era AR, ¿sí? No sé si te acordás vos que se hablaba de AR. AR fue una inicial que comenzó a circular por Twitter, se hizo una suerte de efecto bola de nieve, apareció un documento con una sociedad que integró a Alejandra Ravena en el año 98, con su hermana Vanessa, dedicada al rubro de la microfilm filmación y custodia de documentos, que es algo que alimentó un poco las sospechas, y ahí quedó instalado. Es como, si recuerda el falso lago Marcino de a comienzos de año, que no era otro que un periodista de la Rolling Stone, Pablo Glockin. Bueno, son los que se llaman bulos, pero el tema es que el bulo este nunca... Digo, vos pudiste hablar con Alejandra Ravena, aparte de su abogado que fue a decir que está viva. ¿Alguien sabe por qué aparece vinculado el nombre de Alejandra Ravena? Digamos que es algo que se fue alimentando de a poco en Twitter. Iván Velásquez, un hombre que estuvo vinculado a la SID en su momento, implicado en la causa de pinchadura de mails a funcionarios, hoy está en Uruguay, había hablado de una tal Alejandra Ravena puesta por Jaime Stiuso en una entrevista que dio para el sitio Tribuna de Periodistas, donde esta Alejandra Ravena se dedicaba a desarrollar técnicas de hackeo de mails para la SID. Obviamente la combinación, obviamente la coincidencia de nombres era muy interesante. Lo cierto es que Alejandra Beatriz Ravena, de 41 años, oriunda de Capachay, no murió quemada en Puerto Madero, está viva y mandó a su abogado a notificar a la justicia. Una última pregunta, Federico, ¿está confirmado que ahí había restos humanos o es parte, digamos, de todo el bolazo? Está confirmado que hay restos humanos, tengo entendido que el forense que revisó los restos habría tomado esto, digamos, lo pongo en potencial, habría tomado una muestra de ADN para una posterior identificación, pero hasta ahora en la causa de la doctora Bulleiro no hay novedad alguna. Hasta ahora sigue el misterio. No, no son restos, son restos humanos precisamente, pero todavía no sabemos de quién son. Federico, te agradezco la gentileza, buen trabajo, porque la verdad que me desandaste, estaba buscando hace días quién, si realmente alguien sabía quién es esta mujer, bueno, finalmente apareció y esta señora está viva por lo que dice eso. Es un, es un gran dilema, esos clásicos malentendidos en Twitter que terminan instalados como verdades hasta que se desmienten. Además, se puede suponer también que el nombre de Alejandra Ravena puede ser un alias de inteligencia, un alias de espionaje. Sí, es una apellida más conocida, socialmente conocida, porque estaba vinculado al negocio editorial desde hace muchos años, Ravena creo que era la mujer de Chivita, de uno de los dueños de la editorial Abril, legendaria, pero bueno, no me irá al caso de este tema, pero digo, el doctor Ravena es un apellido conocido, digo, también, o sea que no hay muchas familias Ravena en la Argentina. Te mando un abrazo, Fede, gracias, a vos Chiche, que estés bien, adiós. Bueno, está Federico Famente, periodista de Infobike, que finalmente revela esta verdadera, parece que está viva. Insistimos, el doctor Ravena es una familia conocida, no hay muchos Ravena en la Argentina, si bien es un apellido clásico, digamos, de judío italiano, pero digo, llama la atención que no, pero como circulaba ese tiempo el AR, por eso es que surgía raro que parecía raro que nadie lo hubiera identificado, y decir, muchachos, Alejandra Beatriz Ravena está viva, por lo menos tiene su cuidad, está viva, y ahora el abogado apareció en tribunales, igual todas esas cosas generan dudas, siempre aunque esté viva te dicen, ¿será esa o habrán inventado un nombre? Yo no sé si siquiera si son restos humanos, pero bueno. Yo también tengo la misma duda, ahí no podemos mover un alfiler. Porque tenía que haber desarrollado una temperatura